En mi video de las 10 mejores peleas de WoW les había prometido un enfrentamiento que dejé fuera de ese top Una de las peleas más sangrientas de todo World of Warcraft Y sobre todo una pelea que no muchas personas conocen Este evento ocurrió en la novela Corazón de Lobo que se sitúa en los tiempos del cataclismo El combate enfrentaría a los dos mejores guerreros que tuvieron la alianza y la horda en WoW Varian, el rey de Ventormenta, y Garrosh, el jefe de guerra de la horda Esta fue la primera y única vez que ambos gladiadores se enfrentaron en combate limpio Así que les contaré el contexto, la previa, la pelea en sí y las repercusiones Sin más preámbulos, comencemos La luz es mi fuerza, lucho por la luz Varian y Garrosh son para algunos los mejores líderes que tuvieron la alianza y la horda Fieros guerreros que harían lo que sea para que su facción se mantuviera segura Después me gustaría hacer un video comparando todos los líderes de ambas facciones Para que veamos cuál fue mejor Pero estos dos héroes nunca se quedaban atrás y siempre redoblaban la apuesta en cada enfrentamiento Unos meses antes de la caída del rey Lich ocurrió el primer enfrentamiento entre ambos Pero este fue bastante breve e interrumpido Los ánimos estaban muy tensos entre azules y rojos por los eventos de la Puerta de Cólera Donde la traición de Pewteres desembocó en la muerte del alto señor Bulbaford Dragon Por lo tanto, los líderes de ambas facciones no se podían ni ver Pero en un mal cálculo lograron encontrarse en la cámara de Dalaran ¿Eh? ¿Qué hacen ellos aquí? Déjame explicarte Me pareció el herededor de sus cerdas de la cámara ¿Quieres controlarte? ¿Quieres derramar mi sangre? ¡Ven, perro! ¡Es mío! ¡Deteneo! ¡Todos hemos perdido mucho! ¡En este conflicto! Tras esta pelea, los líderes participaron en el Torneo Argenta Donde también hubo amenazas por parte de ambas partes Pero no existía una pelea como tal Tras la caída de Artas y el cambio de jefe de guerra La horda vivió momentos bastante turbulentos Parte de los líderes no confiaban en Garrosh Mucho menos después del Makora con Kair Donde el viejo Tauren fue asesinado Pero Garrosh creía en sus planes y ahora tenía uno muy ambicioso Los orcos de Durotan no contaban con muchos recursos Tanto la madera como los minerales eran ricos en Valle Fresno La tierra de los elfos Garrosh se propuso crear una nueva ciudad Una ciudad que fuera incluso más grande que Orgrimmar Para esta campaña necesitaría de bestias Que pudieran destrozar las filas de los elfos nocturnos De la guerra en Rasga Norte Los orcos Corcron capturaron a varios protodracos y magnatauros Estas colosales bestias fueron subyugadas Y ayudarían contra su voluntad a la horda Paralelamente a eso Varian tenía una reunión con Gen Kringris Los gilneanos abandonaron la alianza tras el final de la segunda guerra Y ahora se encontraban en negociaciones para regresar Pero el rey no confiaba en ellos Pues Gilneas desapareció cuando el reino hermano de Lordaeron más lo necesitaba La tensión entre ambos reyes era demasiado grande Varian rechazó a Gilneas En una charla con Anduin Este le dijo que viajaría con Belen para aprender los caminos de los sacerdotes A lo que Varian se negó Intentando retenerlo sin querer Lastimó el brazo de Anduin Ese gesto lo avergonzó y juró que la ira no lo volvería a dominar Con mucha pena le pidió a Gen que lo ayudara a controlar su ira Este lo llevó a un árbol en Darnassus Allí los wargen aprendían a controlar su furia Varian tendría que someterse a tres pruebas para lograr el equilibrio Mientras tanto Garrosh inició su ofensiva sobre Valle Fresno La horda arrasaba las bases élficas Y sus temibles magnatauros aplastaban a cualquiera que se entrometiera con ellos Tirande y sus sentinelas pelearon contra la horda unida Pero la larga terminaron siendo superadas Garrosh había planeado bastante bien el ataque Y no daba respiro a los defensores elfos Y el hecho de tener bestias colosales también ayudaba demasiado Varian logró pasar las tres pruebas Superando sus miedos y frustraciones Tales como el recuerdo de su esposa fallecida Y finalmente logró manejar su ira El mismísimo dios Godrin lo observó y rugió en aprobación Convirtiéndolo en su campeón Dándole el manejo de su ira completamente Ahora Varian estaba completo Le dijo a Gen que tomara sus wargens y partieron hacia Valle Fresno La horda estaba a punto de lograr la victoria Las filas de los elfos nocturnos no resistirían mucho más Garrosh contempló la victoria al alcance de su mano Por fin lo había logrado Pero entonces los rugidos de los wargens se esparcieron por todo el bosque Los salvajes animales atacaron en manada a los soldados de la horda Quienes nunca antes vieron algo igual Los wargens destrozaban todo a su paso Y se unieron como equipo para trepar sobre las bestias y acabarlas Pero Varian tenía un solo objetivo en mente Cruzó los caminos donde elfos y orcos luchaban Con la intención de encontrar al líder de aquella invasión Al jefe de guerra de la horda Agarosh Varian destrozaba soldados mientras avanzaba Y sentía que a Ullavísceras La legendaria alma de Gron estaba cerca Varian Ryn Te desafío Regresa y enfrentate a tu muerte Varian se giró Garrosh gritó infernal Sosteniendo a Ullavísceras en alto Sonrió cuando ambos se miraron El humano no dijo nada Pero su expresión Era suficiente respuesta para el orco En ese instante ambos chocaron Los golpes de las espadas hicieron saater chispa para todos lados Garrosh sonrió amenazadoramente ¿Qué arma? Junto a Ullavísceras Será la mejor compañera que un orco pueda tener Chalamet prefiere el sabor de la sangre de orco Respondió Varian Especialmente la tuya La ráfaga de golpe siguió He esperado este momento Nuestra pelea en Ullavísceras fue demasiado breve Y yo no tenía Ullavísceras para enfrentarte El rey desvió otro ataque de aquella legendaria arma Ambos se veían obligados a entrecerrar los ojos por las chispas Tu cráneo tendrá un lugar de honor en las puertas de Orgrimmar Varian y Garrosh siguieron luchando Ninguno daba un centímetro Hasta que un magnatauro se entrometió y lanzó a Garrosh lejos de la pelea La determinación de Varian contagiaba a todos los warguen y soldados de la alianza A tal punto que comenzaron a ganar terreno Todos los presentes coreaban el nombre de Varian y el de Logosh La segura victoria de la horda se estaba fumando Y Garrosh escuchaba esos cánticos No podía creer que el rey estaba dando vuelta a la batalla Las circunstancias habían cambiado Y ahora Varian estaba listo para cazar al orco Si capturaba o mataba al jefe de guerra La batalla terminaría El sueño de conquistar Vallefresno comenzó a fumarse de la mente de Garrosh Su mayor arma, los magnatauro Estaban siendo aniquilados por los warguen Mientras pensaba en ello Un orco a Corcron se acercó para intentar sacarlo del campo de batalla Jefe de guerra Aquí estás en peligro No puedes morir ¿Morir? No me esconderé de la alianza ¿Qué es ese canto que están gritando? Preguntó Garrosh Gritan el nombre del rey humano Logosh Garrosh buscó entre la refriega al campeón humano Y finalmente ambos se divisaron Los dos guerreros cargaron contra el otro El jefe orco elogió al humano Sabía que desviarías ambos ataques No serías Logosh si no lo hubieras hecho Estaría muerto como tú lo estarás Respondió Varian Xalemain y Eoyavíceras chocaron una, dos, tres veces Era una tormenta de ataques entre el orco y el humano El día de la alianza terminó La horda es el futuro de Acelot Rugió el jefe de guerra Acto seguido le propinó un golpe a Varian que lo hizo tambalear Pero el humano se recuperó rápidamente Y preparó un golpe directo a la garganta del orco En ese entonces los Colcron evitaron que Garrosh perdiera la garganta Varian mató a dos de estos guardias él solo Mientras que Garrosh se defendió de un sable de la noche que lo atacaba A estas alturas el jefe orco esperaba ya haber matado a Varian Era imposible que resistiera tanto Y lo peor que él mismo se estaba cansando Entonces se dio cuenta que había subestimado al humano Aquel rey poseía la furia de un orco Animaba a sus propios soldados Y era el campeón de Logosh Tenía el corazón de un lobo Fui un necio pensó Garrosh Debería haber planeado un ataque a un mayor Con un líder así la alianza podrá recuperar todo Vallefresno Mientras los pensamientos revoloteaban por la mente del orco Varian lanzó un ataque mortal Su espada se calabó directamente en el hombro El orco estaba ya muy cansado Sus manos soltaron a huyavísceras Y el arma cayó al suelo Varian lo había desarmado Y se preparó para dar el golpe mortal Con un último ataque Garrosh habría muerto Y la horda sería derrotada para siempre Pero en ese momento un manatauro se interpuso entre ambos combatientes Dando el tiempo necesario para que los Corcrons se llevaran a Garrosh Pero el jefe de guerra aún quería pelear Golpeó a su guardia para que le dejara volver a la refriega Pero sus Corcrons se lo negaron La batalla estaba perdida Todos los manatauros habían muerto Y Garrosh aceptó regañadientes que la horda había sido derrotada Finalmente se marcharon Jurando retomar Vallefresno algún día Mientras tanto Varian lideró la última carga Y la alianza reconquistó las zonas La batalla fue larga y dura Pero se pudo ganar gracias al rey Y a sus nuevos aliados Wargen Esta pelea es sumamente épica Y el contexto también Lo que les he leído es solo un resumen Destacando lo más importante Pero los invito a que lea la novela Porque es una muy buena lectura Así fue el día en que Varian y Garrosh pelearon Y uno fue el claro vencedor Así que podemos dar por finalizado El debate de quién de los dos es mejor combatiente Espero les haya gustado el video Voy a seguir trayendo diferentes videos de historia Para ir explicando diferentes cosas Que han ido pasando a lo largo de WoW Por ejemplo la historia de los Maggora Si Trall hizo trampa Cuáles son las reglas de un Maggora Y todo eso lo voy a estar explicando en un video Vamos a estar viendo rangos militares De la alianza, de la horda Van a venir un montón de videos de historias Bastante digamos separadas De las historias principales De Drownfly o Shadowla Pero que son cosas que yo creo que merecen Algún tipo de explicación Así que nada, espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!